Juan, me tienes sin cuidado, es un chico más que descuidado, su abuelita lo repreñe para ver si Juan aprende. Juan, te tienes que bañar, Juan, te tienes que peñar, Juan, que estás muy descreñado, ah, me tienes sin cuidado. En todo el barrio no hay otro niño igual que Juan, su abuelita lo repreñe para ver si Juan aprende. Juan, tú tienes que cambiar, Juan, tú tienes que estudiar, Juan, te van a suspender cuando me hagas padecer. Ah, me tienes sin cuidado, ah, me tienes sin cuidado, Juan, me tienes sin cuidado, una tarde se subió al tejado, tu abuelita que lo vio, asustada así gritó. Juan, no seas tan malcriado, Juan, baja del tejado, Juan, debes obedecer, Juan, que te vas a caer. Ah, me tienes sin cuidado, ah, me tienes sin cuidado, ah, Juan terminó con un tichón, con un melón y la canción ya se acaba. Y que te sirva de lección, eh.